Los estudios Artman, fundados a principios de la década de los 70 por David X. Broxton y Peter Lord, habían adquirido reconocimiento a finales de los años 80 y principios de los 90, gracias al animador Nick Park y a sus personajes Wallace y Gromit, protagonistas de cortometrajes animados que habían sido acreedores a distintos premios. En el año 1995 se confirmó que Artman produciría su primera película, una cinta que nació como una parodia del Gran Escape, película de 1963 protagonizada por Steve McQueen, pero que se convirtió con el tiempo en algo más que eso, era la oportunidad de que se involucrase un nuevo tipo de animación al mercado financiero y bastantes estudios americanos se vieron interesados en lo que se convertiría la película animada con esta técnica más exitosa a nivel económico de la historia, y es por ello que en este video hablaremos de pollitos en fuga y la grandeza del stop motion. Antes de comenzar con este video quiero agradecerles en especial a quienes han apoyado al canal a través de Patreon, sus donaciones en verdad han sido de gran apoyo para la elaboración del contenido, y sinceramente no esperaba llegar a tantas personas cuando comencé con el canal, por lo que intento hacer contenido de calidad y de vez en cuando hablar de uno que otro gusto culposo, siga tan sombrerado así que si ustedes quieren apoyar de igual manera al canal, les diré más adelante todo lo que tienen que saber. La animación en volumen, a la que se le conoce mayormente por su nombre en inglés, es una técnica casi tan antigua como el mismo cine, la primera documentación de dicha técnica data del año 1899 en un corto de propaganda militar inglesa, en cine se usaba en su mayoría en efectos especiales, siendo uno de sus mayores ejemplos el viaje a la luna del francés Georges Méliès, estrenada en 1902. Fue gracias a Willis O'Brien y su trabajo en King Kong de 1933 que se reconoció al stop motion como una técnica pionera en la creación de seres fantásticos y criaturas de proporciones descomunales. Un ejemplo de esto es la audiencia de la época que llegó a creer que se había utilizado a un gorila real para la elaboración de la película y hay muchísimos ejemplos en el cine, desde la época de la posguerra hasta la revolución de la space opera de los años 70s, época en la que se presumía el stop motion estaba muriendo. Pero el cine siempre ha sabido darle una nueva oportunidad, ya sea mediante avances tecnológicos para utilizarla como efectos visuales o para relatar historias de corte más independiente, como demostró Tim Burton con su corte animado Vincent del año 1982 y sus posteriores colaboraciones con Henry Selig para El extraño mundo de Jack y Jim y el durazno gigante, ambas estrenadas en la década de los 90s. En tiempos más recientes tenemos obras como Fantastic Mr. Fox e Isla de Perros del director Wes Anderson o Anomalisa de Charlie Kaufman, por mencionar solo algunas, que presentan una identidad estética más artística e historias que desarrollan propuestas con elementos narratológicos más profundos como la crisis de la mediana edad o la cómoda mediocridad en la que los humanos nos podemos establecer en el ocaso de nuestra existencia. En el presente, gracias a la democratización de las cámaras y los softwares especializados, se hace más stop motion que en ningún otro momento de la historia de dicha técnica, una que convierte en realidad las historias que muchos imaginábamos de pequeños con nuestros juguetes y creaciones vagas con arcilla y que requiere de labor de animadores que imprimen expresividad de vida fotograma por fotograma. El proceso creativo de Chicken Run o Poitos en Fuga como se conoce en gran parte de Hispanoamérica comenzó desde 1995 y se tardaron 5 años para terminar el producto final, mismo que fue estrenado en primavera del año 2000, convirtiéndose en un éxito rotundo en crítica y taquilla. ¿Pero realmente su historia es tan buena? Como ya mencioné anteriormente, Poitos en Fuga toma inspiración de la cinta El Gran Escape, una historia en donde la Gestapo encierra los aviadores británicos y estadounidenses en un campo de prisioneros de máxima seguridad, y cabe aclarar que desde niño creía que la historia era una alegoría del pueblo judío y los alemanes, que eran representados por los tuiri, y miren, no me pueden culpar, tenemos todos los elementos para decir que efectivamente lo es, hasta hay una secuencia relacionada con hornos, pero más tarde profundizaremos en esto. La película comienza presentándonos a un grupo de gallinas que están dispuestas a arriesgarlo todo por conseguir su libertad. Ginger, quien es nuestra protagonista y posiblemente la gallina más inteligente del lugar, se ve afectada por sus compañeras, a quienes se les hace buena idea poner a la más gorda a cruzar el pequeño agujero que claramente no cuadra con sus pronunciadas caderas. En serio, el diseño de las gallinas en esta película es bastante curioso. Mientras Ginger intenta escapar de estos perros con intenciones bastante desmonetizables, esta se encuentra con la señora tuiri, quien es la manifestación del mal en esta historia, a pesar de no estar directamente involucrada hasta el enfrentamiento final en contra de las gallinas. Posteriormente tenemos una secuencia donde a Ginger se le mete una y otra vez a confinamiento, ya que cada plan que intenta es estropeado por distintas razones, desde intentar hacerse pasar por la señora tuiri, hasta aplicar cruzar por un narcotúnel al mismísimo estilo del chapo. Dicha secuencia te muestra por qué los personajes ya no tienen esperanza al comienzo de la historia, lo han intentado tantas veces que solo el pensar en un nuevo plan para escapar los tiene hartos. Después de los créditos iniciales, Ginger es de vuelta al gallinero donde tenemos una escena que es difícil de olvidar, ya que se nos demuestra qué les pasa a las gallinas que no ponen huevos, esto te hace sentir la impotencia de los personajes y se percibe en la atmósfera un cierto nivel de pesimismo, con nuestra protagonista mirándose a las nubes, viendo como una bandada de aves navegan por el cielo hacia el horizonte, preguntándose si al igual que ellas podrá conseguir esa libertad, y forzándose a creer en que todavía existe la posibilidad de salir de esa prisión. Cabe aclarar que ese es un factor clave de la historia que se nos está contando, la esperanza, el creer que existe una mínima probabilidad de cumplir tus objetivos de alguna manera, a pesar de que todo el mundo te diga que no puedes, esto lo demuestran las compañeras de Ginger, quienes ya están cansadas de escuchar sus ideas acerca de libertad, e inclusive podemos ver como a pesar de presentar una postura positiva frente a las demás, al momento de estar sola está en desesperación porque realmente no tiene idea de qué hacer, y es aquí cuando llega Rocky, también conocido como el gallinero solitario, un gallo que supuestamente tiene la habilidad de volar, pero que realmente solo es parte de un acto de circo del que quiere deslindarse, al igual que las gallinas encerradas en este lugar, él se encontraba en una posición similar siendo solamente una atracción, porque como dice más tarde Ginger, la prisión muchas veces no es el lugar, sino la mentalidad de las personas. ¿Saben cuál es el problema? Las cercas no solo rodean la granja, están aquí en sus mentes. A todo esto la señora Tweety está harta de tener pocas ganancias con la venta de los huevos de gallina, así que compra una máquina para hornear pasteles, y el ingrediente clave es el pollo, así que en lugar de seguir forzando a las gallinas a poner huevos, prefiere engordarlas. Cabe añadir que de niño no sabía que la pareja de humanos eran esposos, y es curioso que revisitándola para este video, noté como el abuso psicológico por parte de su esposa provocaba que el señor Tweety de alguna manera desquitara su frustración con los pobres animales, llegando inclusive a pensar que estaba delirando, cuando irónicamente era el único que se estaba dando cuenta que las gallinas estaban organizadas. Rocky, aprovechándose de que las gallinas legítimamente creen que pueden enseñarlas a volar, se aprovecha de su hospitalidad, pero el ginger rápidamente sospecha de sus verdaderas intenciones, situación que genera tensión entre ambos personajes. A todo esto se nos presentan personajes secundarios que sirven como un comic relief, como estas dos ratas que se la pasan haciendo negocios ilícitos con las gallinas con la esperanza de que les paguen con huevos, ya que por alguna razón a las ratas de Inglaterra les fascina desayunarlos con un buen pan tostado, que elegancia la de Francia. Otro de los chistes recurrentes es el de Rocky, ya que como la historia se desarrolla en territorio británico, se le llama Yankee por su nacionalidad estadounidense, cosa que difícilmente entendía de niño, esto provoca un rechazo inmediato por parte de Fowler, el único gallo de la comunidad quien presume haber servido en la milicia en sus días de gloria. Como dato curioso, el actor que da vida a Rocky en la versión original de la película es Mel Gibson, famoso por la saga Mad Max y las cintas de arma mortal, pero dicho actor es de origen australiano, por ello cuando se marcha por primera vez de la granja, esta gallina hace el siguiente chiste, referenciando la nacionalidad del actor. Rocky va mejorando su relación con las gallinas y con Ginger, enseñándoles parte de su cultura americana y haciendo negocios con las ratas ambiciosas a quienes les promete los huevos que el ponga. ¿Espera qué? Al terminar la máquina de pasteles, el granjero decide probarla con Ginger, a quien le tiene cierta aversión por su largo historial de fugas fallidas, así que Rocky se lanza al rescate en una de las secuencias más intensas de la película, quedo a admitir que siempre me dio miedo, pero a nivel de animación es fascinante, siempre sentía ganas de aplastar la masa con la que hacían los pasteles cuando la veía de niño, además de creer que el horno era el peor lugar para un pollo, esta secuencia es la que verdaderamente me aterraba, el ver a Rocky cayendo sobre los pasteles puede que no sea algo muy perturbador, pero de niño yo creía que el gravy en el que se sumergía era sangre de gallina, logran escapar con una referencia a Indiana Jones y se dan cuenta de los verdaderos planes de la señora Tweedy para las gallinas, por lo que depositan su esperanza en Rocky para que las enseñe a volar, pero en este punto es cuando Rocky mejor decide irse por cigarros y dejar que las gallinas se arreglen antes de confesar que no puede volar, Ginger se da cuenta de que Rocky realmente no volaba, solamente era una atracción del circo impulsada por un cañón, así que en vez de quedarse a esperar la muerte, decide apostarlo todo en un último intento para sacar a todas sus hermanas gallinas de allí, junto a Fowler diseñan un avión que funciona en base a energía cinética y cuando son descubiertas por el señor Tweedy hacen lo que deberían haber hecho desde el principio de la película, en este punto ya no hay vuelta atrás, están arriesgándolo todo, acaban de declarar su golpe de estado y justo cuando todo parece perdido y Ginger está a punto de perder la cabeza, literalmente llega nuestro gallinero solitario favorito en un acto de redención para salvar a Ginger y ayudar a las gallinas a escapar. La señora con cara de Hitler intenta una última vez detener el motín plumífero, pero solamente termina provocando su propia derrota, quedando en la ruina por una ambición desmedida y la comunidad de aves se adapta en un santuario para pollos, y este final me recuerda bastante a la resolución de la película de Wallace y Gromit, donde al final los conejos terminan en un santuario fundado por Lady Tottington. La película nos deja con las ratas adictas al huevo, teniendo un debate existencial y filosófico acerca de qué fue primero, el huevo o la gallina. Y así se termina el Gran Escape, edición KFC, una película que demostró que la animación stop motion tenía bastante potencial para relatar historias y que estaba muy lejos de terminar. Esta película marcó el inicio de la relación con DreamWorks y los estudios Artman, ya que Jeffrey Katzenberg desea colaborar con el estudio desde que vio el cortometraje ganador del Oscar, Criatur Comforts, y con el éxito financiero que provocó pollitos en fuga, su relación se estrechó y volvieron a trabajar para la cinta de Wallace y Gromit en 2005, y un año después en Lo que el agua se llevó, una incursión del estudio británico en la animación generada por ordenador. Lamentablemente, esta última cinta representó pérdidas para DreamWorks y decidieron cancelar su acuerdo con Artman. Por ello, las próximas películas del estudio británico como Piratas, Una Loca Aventura o Shaun the Ship se verían distribuidas por otros estudios, pero de ello hablaremos en otro video. Poetos en fuga hasta la fecha tienen la mayor recaudación para una película animada con stop motion, generando 224 millones de dólares sobre un presupuesto de 45. La historia de la cinta se siente bastante orgánica, así como original, ya que basándose en el concepto de fuga, logran crear personajes empáticos, buen humor con toques bastante británicos y momentos de seriedad que resultan muy efectivos, además de una magnífica banda sonora compuesta por John Powell y Harry Gregson Williams. Este último curiosamente es compositor de la franquicia de Shrek, otro de los mayores éxitos del estudio. La animación por otro lado es despampanante, Artman demostró una capacidad excepcional con el diseño de los personajes y la identidad estética de la película, así como el dinamismo del movimiento en secuencias de alta intensidad, como el escape dentro del horno o la batalla final en el avión. Y déjenme decir que para una cinta con 20 años de edad, Poetos en fuga ha envejecido demasiado bien, y es un ejemplo de cómo se puede partir de un concepto quizás hasta risible para dar una historia con la enseñanza del valor del trabajo en equipo, el no rendirse tan fácilmente y el cuestionarnos siempre las cosas que pasen a nuestro alrededor, así como ser autodidactas. Por nada Ginger es uno de mis personajes favoritos de la animación, un ejemplo perfecto de lo que un líder debe ser, por lo mismo pienso que más gente debería conocer esta joya de la animación. Y hablando del tema se ha confirmado que habrá una secuela para Poetos en fuga, en la que conoceremos a el hijo de Ginger y Rocky, y veremos como la comunidad de gallinas se enfrenta contra una nueva amenaza, aún no hay fecha de estreno confirmada, pero todo indica que el próximo año tendremos un avance de la producción que por motivos de salud, este 2020 tuvo que detenerse. Maldito virus de miedo. Me gustaría saber que piensan ustedes acerca de esta película, así que díganmelo a través de la sección de los comentarios. Otro aspecto que debo añadir que es bastante bueno es el doblaje latinoamericano, ya que tenemos a personajes como Alfonso Obregón, Francisco Colmenero y Humberto Solórzano como Rocky, una voz que escucharía de nuevo en el príncipe de Egipto con Moisés y por supuesto con el personaje de Wolverine en las películas de X-men. Y bueno chicos, como dije al principio de este video, los invito a apoyar al canal a través de Patreon, ya que tiene beneficios exclusivos, y además pueden ver algunos videos inclusive antes de que los estrene en YouTube, con eso de que últimamente se les antoja desmonetizar mis videos de vez en cuando. También los invito a seguirme a través de Twitter, donde prometo estar más activo. Y obviamente a través de mi cuenta de Instagram, donde acepto sus recomendaciones para futuros videos y sugerencias para ver películas. Espero que este video les haya gustado, yo me despido, mi nombre es Isla Onira, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!